¿Dónde? 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 ¿Sabe? ¿Sí ves ahí bien? ¿Sí? Ok. Tiene grado. Esta otra vez jodida el sonido. ¿De dónde? ¿De dónde? La otra vez jodida el sonido. ¿No? ¿No, no, por qué está ahí. ¿No, por qué está aquí? LV corre Creo que es por el blanco Ok Tim, puedes hacer esto Hay que en algunas posiciones se trata el LV Se trata el LV El LV casi Tiene aquí Tiene aquí Tiene aquí Tiene aquí lloviendo en la pasta y eso Cuando empieza a caminar por la parte No Hey Doc, I found you Good, can you get inside? It's all sealed up Look around, there must be a way Finally some ammunition Good엔 Hebert 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 A la mierda A la mierda A la mierda Acuérdate de destruirlos para que tengan una banda A la mierda A la mierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!